¿Fecha de nacimiento? 16 de junio de 1917. Casi nada. ¿Qué años tenías tú cuando empezó la guerra? 19 recién cumplidos. Me apunté en el suelo de la OSEA y ya di... Tuvieron la gran suerte de que dieron el estatuto, concedieron el estatuto. Y fue nombrado Lendakari, primer Lendakari José Antonio de Aire. Y juró en la Casa de Juntas. Y nosotros, toda la tropa que estábamos en el esto, estuvimos haciéndole guardia allí. O sea, formados delante de él. Y nosotros, la compañía nuestra, estaba delante de la puerta principal. O sea, que estuviste presente en el juramento del... José Antonio de Aguirre y Lecube. Y luego, estábamos, solíamos estar un mes en Guernica, en el cuartel. Y otro mes en el frente. Nos alternábamos con el batallón y Charcundía. Nosotros éramos el batallón Loyola. Y el batallón y Charcundía, que era de la misma brigada, nos alternábamos en la misma posición. Pasamos un mes nosotros en el frente, ellos un mes en Bermeo, creo. Y viceversa. Cuando ellos iban al frente, nosotros a Guernica. Y claro, fuimos en febrero, a final de febrero, y el carnaval sería en marzo. Y celebramos un carnaval en Guernica, organizado por la cuadrilla de todos los años que estábamos allí. Y cuando llegamos del frente, fuimos a encontrar, a hacernos unos disfraces. Y luego a la tarde, después de comer, muy bien comer café, salimos uno de Zara, que le habían disfrazado, la de la fonda, la habían disfrazado de chica. Y yo con mi pierrot, con mi traje de etiqueta de eso, nos para un autobús vacío. Oye, que me he perdido, me he metido aquí, no, para ir a Bilbao. Fácil tienes, ahora ya, va bien. Espera. Nos montamos y sigue derecho. ¿A Bilbao vas? Sí, sí. Oye, vamos a Bilbao. Hay partido de fútbol. Juega la selección vasca. Vamos a Bilbao. Y el otro, en el autobús, nos dijo el del autobús, ya os arrimaré al campo. Y nos llevó hasta cerca del campo de fútbol. Cogemos las entradas y entramos los dos disfrazados. ¿Eras amantes en fundas o...? Sí. Los dos disfrazados. Nadie más, cada quien sí lo ha de verdad. Ya tuvimos algún pequeño altercado, se metía la gente y les cortaba. Algunos que se metieron con nosotros a terminar. Porque ahí íbamos un poco cascaditos. Pero en el partido de fútbol se nos pasó. Y lo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Por eso, cara, cogenos del brazo ahí. Y así, luego otra vez cuando fuimos a la ofensiva de Villarreal, a dar nosotros la ofensiva, a atacar Villarreal. Bueno, la víspera de salir, estando en el café Frontón, en un bar del Frontón, me vino que me había comprado un traje. Me había comprado un corte de traje. Había comprado camisas, había mandado bordones iniciales, había comprado zapatos, había comprado calcetines, había comprado pañuelos. Nos daban 10 setas diarias de sueldo y andaba con poca ropa, porque salimos de casa casi sin ropa. Y me hice el traje. Estando allí me viene el sastre. Era un sastre de San Sebastián que estaba en un pueblito al lado de Guernica. En Arteaga, Arteaga o Ea, o por ahí era. Y me vino con el traje. Y le dije, oye, te hace falta la caja. Y no, 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 me hace falta ahí. No, porque vamos para el frente y no puedo recoger esto. Y les dije a los del Frontón que así me podían guardar. Y sí, allá se quedó. Salimos para el frente, empezó la ofensiva. Pon, 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 pon. Fuimos retirándolos. Un día vimos que había un bombardeo grande. Veíamos, contábamos hasta 100 aviones entre los que venían, daban vueltas y se iban. Hasta 100. Puede haber errores porque muchas veces cuentas el mismo que vienen con los que se van. Pero eso, hasta 100 aviones ya contamos. Y pensando que estaban bombardados, queríamos que era ver el mío lo que bombardeaba. Y al día siguiente nos enteramos. Que lo que había bombardeado era Guernica, que había quedado destruido completamente. Y yo dije, adiós, mi traje no lo había terminado. Allí se quedó. Pues yo tengo, bueno, malante. He vivido, he tenido de todo. Pero he vivido, he tenido suerte de trabajar en el café del Frontón durante 12, 13 o 14 años. No sé, no sé cuántos fueron. De allí fui de viajante. Sí, bueno, 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 buen malante. ¿Y qué? Una buena familia, me ha tocado. Buenos hijos, buenos nietos. Sin más, no, ¿verdad? Algo mal, no. Algo mal, no. Algo mal. Algo mal. Algo mal. Algo mal. Tanto que... Tengo que trabajar en la cabeza para acordarse de esas cosas. Tengo que trabajar en la cabeza para acordarse de esas cosas. ¡Feliz con el millones de de madres! Saludos a ti. ¡Feliz con el millones de de madres! ¡Feliz bendiga! ¡Feliz con el líder! ¡Feliz con el líder de María! ¡Feliz con el amor!